Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. Bueno, Marilina, Will, ¿cómo están chicos? Buenas noches, bienvenidos. Decía yo, tuvimos que inaugurar el programa, recordemos en la inauguración, en lo que fue este ciclo de Baila conmigo Paraguay, estábamos conversando, charlando, y bueno, hoy mostrar de vuelta el flow latino y convencer al jurado para no ir al teléfono. Marilina, buenas noches. Buenas noches, Tique, bueno. Gracias. Bueno, vamos a tratar de convencer al jurado porque está muy difícil realmente, todos los que están hoy en sentencia están demasiado fuertes, pero bueno, vamos a ver lo mejor por ustedes. Totalmente, bueno Will, tuvieron cierto tiempo, buen tiempo, una semana aproximadamente para corregir las cosas. Claro que sí, tratamos de llevar en cuenta todo lo que dijeron los miembros del jurado, vamos a poner toda la energía positiva de lo que tengamos que hacer acá en el escenario para reventar y para pasar este rinco. Qué buena onda que tienen los chicos, a prepararse por favor, recordemos que ellos ya bailaron, ellos ya presentaron el flow latino, pero lo tienen que hacer de vuelta porque el jurado dijo que no llegó al puntaje correspondiente para estar en la segunda ronda de competencia. Señoras y señores, a ver si lo salvan, a ver si no van al teléfono y mañana tengan que ir ya a pedir ese voto que la gente va a decidir. Así que está Will, está Marilina, listo para arrancar, baila conmigo, flow latino, ¡vamos! 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 Muy bien Marilina, bien Will, bien chicos, excelente! La verdad yo digo una cosa, le quiero decir a ustedes y le digo al público, yo no sé qué hacen ellos acá, para mí ellos tendrían que estar ya clasificados para la segunda etapa de competencia, el jurado no lo ha visto de esta forma, pero bueno, vamos a ver qué dicen ahora, vamos a ver si lo salvan o no, por favor. Bueno, a ver Mario Cimarro, buenas noches, bienvenido, ¿qué le ha parecido la presentación de esta pareja, por favor? Me pareció que así debieron haber entrado y haberlo hecho la primera vez, muy bien chicos, muy bien, show, espectáculo, armonía, todo muy fluido, se divirtieron. Gracias Mario, recordamos, no es necesaria la puntuación en este caso, nada más que una devolución de concepto, igual le ponía un 10 Mario, ojo, más allá de no ser necesario, pero le ponía un 10 Mario, es importante el concepto que había dado, gracias Marilina, Will, los esperan Sebas y Gélez, muchísimas gracias, allá a través de www.telefuturo.com.pey, y llegamos con nuestro backstage también. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y ya.